Episodio número 22 de San Lorenzo Subliminal El podcast de los cuervos por el mundo para llevar al ciclón de Boedo anclado en tu subconsciente azulgrana, cuervo y matador Nos fuimos todos anoche del nuevo gasómetro con un sabor amargo, con un atisbo de preocupación la expectativa general era la de ganar, gustar y de ser posible golear también fue uno a uno frente al chapecoense brasileño lo que hace que viajemos dentro de 20 días para la revancha afilando al lápiz con la tensión bien enfocada y la planificación del partido lo suficientemente anticipada El gol atribuido a Cauteruccio lo que posibilita que siga en racha el gran jugador y el gran goleador que es Angeleri no la alcanzó a rozar ya vendrá tu debut en la red Mambrú y Nico Blandi volvió a perderse dos cantados el último increíble en él que como esa posibilidad no desaprovechó ninguna en lo que va del año esperemos que retome la senda goleadora cuanto antes en esta recta final del año Actuación discreta en general de todos los jugadores con un pequeño escalón más abajo para Blandi como dijimos por su escasa participación y el perderse los dos goles y del cuestionado uruguayo Corujo a mi entender algo exagerado el reclamo de la gente por algo Aguirre confía tanto en él por su parte Matías Caruso salió con molestias lo que lo pone en duda para el clásico del domingo a las 16 frente al Globo en la cancha no se vivió el encuentro con la pasión y el nerviosismo de otras noches se esperaba más concurrencia aunque unas 25.000 almas cuervas se hicieron presentes con la gloriosa a full como siempre todo el partido al ritmo principalmente del nuevo hit de Enrique Iglesias transformado de manera sorprendente por la inigualable banda cuerva ya estamos con Marce y todos los detalles del partido mi nombre Daniel Salgado con quienes hago este programa con todos ustedes los integrantes de la masa azulgrana que habitan cualquier rincón del planeta si estás de acuerdo te invito a compartir cada episodio por tus redes sociales te suscribas al programa y que visites sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar y en breve cuervosporelmundo.com y nos dejes un comentario y tu inquietud en sanlorenzosubliminal arroba gmail.com usemos por ahora esta dirección de correo electrónico sanlorenzosubliminal arroba gmail.com allí te espero nos metemos en el episodio de hoy adelante pues mira la que linda viene mira la que linda va es la banda de boedo que al ciclón viene a alentar cae el sol en tu balcón y el ritual se terminó y bien entonces como ustedes ya saben cada vez que juega el ciclón enseguida aparece marce en sanlorenzo subliminal y comentamos el partido los pormenores las estadísticas y todo lo que ocurrió alrededor del partido antes y después como te va marce hola daniel como te va todo bien todo tranquilo luego del empate de anoche que si querés ya metete con todo el material que tenés perfecto daniel si ayer nos quedó un sabor amargo a la gente obviamente que concurrió el nuevo gasómetro sanlorenzo digamos igualó uno a uno con chapecoense de brasil digamos que el primer tiempo sanlorenzo arrancó el partido esperando el rival digamos que dominó obviamente malas acciones en la primera etapa del tiempo del primer tiempo los brasileños hasta ese momento digamos tuvieron las cosas más claras lo habrás visto ayer que también lo comentamos e hicieron digamos intervenir mucho Torrico en un par de ocasiones lo comentábamos que el equipo brasilero se plantó bien no se refugió totalmente atrás se plantó en el medio la verdad fue una sorpresa la verdad que no si la verdad que fue una sorpresa digamos para todos y creo que también para San Lorenzo porque no arrancó digamos el primer tiempo como lo venía haciendo en los últimos partidos claro Diego Aguirre digamos puso estos 11 titulares Torrico que atajó digamos salvo el gol muy bien aparte sacó una atajada que podría haber sido el segundo gol de Chapecoense en el segundo tiempo como siempre nos salva nos salva aparece en el momento las manos del cóndor la verdad que sí Angeleri que jugó más o menos pero no estuvo desentonado Colocini que en mi simple digamos opinión yo lo veo ya lo habíamos comentado bastante lento en el juego retrasa la pelota pero bueno no está jugando bien Caruso y más bien digamos Musi también Corujo tu defendido por decirlo así para que los cuervos y cosas lo sepan no me gustó para mí no no en los títulos yo digo que es un poco exagerado la terrible exigencia que tiene este muchacho confío en que el técnico sabe lo que hace y le tiene una confianza total ¿no es cierto? sí la verdad que sí lo pone lo sigue poniendo así que bueno todavía digamos no llegó el momento que haya explotado pero bueno cada jugador tiene su tiempo así que obviamente que hay que bancarlo pero bueno ayer no estuvo digamos del mejor nivel continuamos Ortigosa bien la verdad que la magia que tiene el gordo es increíble con la pelota hace lo que quiere ayer jugó no desentonado jugó muy bien después Blanco como siempre también me gustó como jugó Cauterucho que anotó el tanto para el ciclón y Blandi que bueno trataba de aparecer pero bueno no llegó digamos para que pueda convertir sí se perdió los dos goles esos fundamentales uno el último que durante todo el año las metía de cabeza sí claro y otra que le quedó ¿te acordás? que le quedó en el área y la tiró por arriba y estaba sola la tiró por arriba sí la verdad que pensamos todo que era el segundo de San Lorenzo pero bueno la pelota digamos no entró en el arco así que bueno tuvimos muchas pelotas desperdiciadas y obviamente que podríamos haber concretado ido por otro resultado ahora sí y no tan ajustado como vamos ahora con este 1 a 1 sabiendo que el gol de Chapecoense vale doble claro las expectativas estaban puestas en que no te digo que la gente pensaba que íbamos a golear pero simplemente que íbamos a ganar con cierta holgura y que iba a ser diferente el trámite pero sorprendieron los brasileros y se complicó más de la cuenta la verdad que sí Daniel aparte un 2 a 1 yendo para allá no está mal yo no lo veo mal un 2 a 0 obviamente ir con el arco en 0 hubiera sido lo ideal pero bueno no se dio Aguirre había dicho sí 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 seguís pero Aguirre había dicho que para él lo principal era ganar no importaba si 1 a 0 2 a 1 era ganar pero bueno no se dio la verdad que sí y eso ahora después vamos a tener la palabra del DT continuamos digamos ambos contaron con chances en el inicio pero fue para San Lorenzo el que pudo abrir el marcador así que a los 30 minutos Cauterucho ejecutó un excelente tiro libre Alceleri viste que como amagó a cabecear pero no la tocó y la pelota bueno se metió en el arco así que 1 a 0 para el ciclón nos fuimos al vestuario bueno con ese resultado en la segunda etapa Daniel el ciclón yo lo vi digamos de mi punto de vista te lo digo como que salió más afianzado el primer tiempo nada que ver digamos con la intención de ir a buscar el segundo gol para asegurarse mejor el partido pero bueno en la primera chance que tuvo Chapecoense en el segundo tiempo Ananias marcó el empate con una bueno media vuelta dentro del área así que bueno ponía el empate lamentablemente para Chapecoense tratando digamos de volver a ponerse en ventaja San Lorenzo lo fue a buscar pero como hablábamos hace un ratito perdió muchas pelotas y nos ponimos muchos goles vamos a ser concretos así que bueno como dijiste vos en dos ocasiones Blandi y también Blanco de cabeza así que bueno fueron situaciones que haras para poder haber convertido otro gol pero bueno finalmente no llegó el gol así que bueno San Lorenzo empató en el partido de ida de las semifinales de la sudamericana 1 a 1 con el equipo brasilero Daniel perfecto entonces nos decías que dijo Aguirre post partido si Aguirre digamos de entrada lo que fue es que digamos la declaración que costó el partido dice que no había espacios y que no tuvieron finos para aprovechar la localía eso es lo que dijo principalmente Diego Aguirre después en conferencia de prensa también comentó que no justificó que San Lorenzo jugó mal por la falta de Fernando Belucci que eso hoy lo recalcaron todos que decían bueno San Lorenzo jugó así salió en tapa también en los diarios por la falta de Belucci pero él lo negó digamos dice que no fue por eso así que bueno San Lorenzo obviamente terminó el primer tiempo jugando mal tiene las expectativas de que va a sacar un buen resultado en Brasil pero no le va a ser fácil así que bueno vamos con esas esperanzas Daniel obviamente como todos los jugadores eso te iba a preguntar Marce lo notaste confiado seguramente que sí al técnico sí yo lo noté confiado y a su vez poco apenado digamos por el resultado en la conferencia de prensa se lo vio como medio también que no esperaba ese resultado que San Lorenzo no pudo extender un poquito más la diferencia y hay que esperar ahora que faltan un par de semanas a parar el siguiente es el 23 de noviembre la vuelta en Brasil así que bueno con todo con el ciclón y esperando pasemos a la final en la conferencia digamos de prensa que hizo Aguirre ayer está apuntando ahora al partido que nos espera el domingo contra el globo el domingo sí sí él lo que quiere ir es por etapas así que obviamente con Aguirre obviamente primero obviamente que tenemos los dos compromisos de copas pero él ahora lo que le interesa y está enfocado es contra Huracán perfecto y es como corresponde escúchame Marce te pregunto rápidamente nos ibas a comentar algo sobre lo que sucedió luego del partido tengo entendido que ya se están haciendo eco algunas redes sociales de lo que pasó alrededor del estadio sí mirá anoche después del encuentro ya era tarde obviamente el partido comenzó 2045 hubo hechos de inseguridad una familia digamos encontró baleado su auto a la salida del estadio con los guillos rotos robaron pertenencias otra vez los organismos digamos responsables por cubrir la seguridad de este espectáculo estuvieron ausentes Daniel y no hubo gendarmería había poca presencia policial siempre los mismos problemas siempre los mismos problemas y como se hablaba ayer que por eso también hubo digamos que el gasómetro no explotó ayer claro había mucha gente pero bueno no la esperada pero primero es por el tema del horario y segundo por el tema que no tampoco hay garantías pero bueno eso espero que se solucione pronto y que se puede llegar a cancha tranquilamente eso es lo que comentábamos anoche se esperaban unas 35.000 personas seguramente hubo unas alrededor de 25.000 la noche resta público las inseguridades y lo que estás comentando es lo mismo de siempre esperemos que se solucione de momento lo antes posible y que también justamente cuanto antes podamos volver a Avenida La Plata pero esto es un paso posterior ¿no es cierto? ¿te parece? Sí, la verdad que sí y si tan ansiado ese volver a Avenida La Plata así que bueno pero obviamente estas cosas no tendrían que pasar no por si no la familia sanolensista sino por aquel que vamos a ver un espectáculo de fútbol sea del cuadro de que sea exactamente y bueno entonces tenemos ahora el domingo el clásico con Huracán seguramente estaremos grabando el episodio a la noche o al otro día para que la gente de San Lorenzo lo tenga cuanto antes y ponemos todas las pilas en esta recta final del campeonato con todo ¿no? en los tres frentes todavía Sí, la verdad que sí Daniel y expectativa en los tres frentes como recién recalcabas y bueno la pista y todas las ganas para este domingo en el clásico San Lorenzo Huracán que vamos a estar presente y cubriéndolo como hacemos con todos los partidos de San Lorenzo Bárbaro y en el próximo capítulo entonces damos el ganador seguramente de la toalla del ciclón ¿está bien? Perfecto Daniel ya el próximo episodio ya sabremos quién es el ganador Muy bien un abrazo Marce como siempre nos vemos en el próximo capítulo Gracias Daniel y bueno y un saludo para todas las cuervas y cuervos que siguen a San Lorenzo Subliminal en las redes sociales Perfecto antes de despedirnos les decimos que el sábado al mediodía la audiencia que puede escuchar Mañanas Descontroladas Volvemos con Mañanas Descontroladas así es Daniel y vos vas a estar participando en la parte de deportes columnista así que es grato digamos para Sebastián y para mí tenerte en el staff de Mañanas Descontroladas Bueno el agradecimiento de siempre entonces Por favor Daniel no se olviden de 11 a 12 del mediodía Sintonizando entonces ingresando a la página Sería www.mananas.discontroladas.tk Perfecto Ahí no pueden escuchar La gente del Cuervo va a estar pendiente Listo Marce un abrazo saludos para todos Gracias a vos y aguante el ciclón Aguante el ciclón Chau Y la luz Me sigo en tu camino Ah, descubrí Entendí el infinito Entre los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy Estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie En la ciudad Pero por vos Me quiero aclar Mírala que linda viene Mírala que linda va En la banda de vuelo Que al ciclón viene a lentar No me importa donde jueguen Siempre te voy a seguir Yo lo quiero a San Lorenzo Y por él voy a morir Queridos cuervos Seguimos avanzando En la construcción De cuervosporelmundo.com Aunque en esta recta final Del año 2016 Pospondremos por el momento La puesta en el aire Del programa de radio en vivo Le daremos la prioridad De siempre a nuestro podcast Con él seguiremos comunicándonos Con todos los cuervos del mundo E iremos viendo las respuestas De ustedes Las sugerencias Que nos puedan efectuar Por ejemplo A través de SanLorenzoSubliminal ArrobaGmail.com Y decidiremos Cómo y cuándo Concretar la tira radial en vivo Que para hacerlo bien Como corresponde Y como pretendemos Se requiere de muchos recursos Y muchos detalles No solo económicos Los invito a seguir ingresando Por ahora En SanLorenzoSubliminal.blogspot.com.ar Para escuchar los episodios Desde allí mismo O mejor Si se suscriben En iTunes Si tienen dispositivos Mac Dejándonos Dejándonos una valoración positiva Y un amable comentario Si es posible O en iBooks Donde das me gusta Además de suscribirte Y compartiendo la idea Al mismo tiempo Que en Facebook Twitter Y Youtube Ahora SanLorenzoSubliminal También está presente En Argentina Podcastera Gracias por estar Querida Masacuerba Azulgrana Y SanLorencista Por toda la eternidad Nos encontramos En el próximo episodio Donde seguiremos Compartiendo Esta increíble pasión Por nuestro viejo Y querido Ciclón de Boedo Y esperemos Que con un triunfo Frente al Globito Uno más Y van Cuántos Tantos Tantos Chau Y gracias Nos vemos prontito